¡Muy bien! ¡Vamos así! ¡La unidad! ¡La unidad! ¡La unidad! ¡La unidad! ¡Feliz! 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 Difícil, supongo, todavía, sacar conclusiones, pero lo importante ahora es adecuar un poquito esas cargas de trabajo, ¿no?, al turismo de competición. Sí. Bueno, las conclusiones, en un principio, son positivas en el sentido de que todo el mundo está trabajando muy bien. Muchas ganas, mucha ilusión. La gente ha venido físicamente, salvo alguna que otra excepción, bastante bien. Con lo cual, el trabajo de Mario Díaz-Ellín, pues, está bastante bien encarrellado a nivel físico. Nosotros llevamos muy pocas sesiones de balón y todavía está todo, pues, con alfiler escogido e intentándose conocer los jugadores nuevos. Pero bueno, todo el mundo está trabajando muy bien y así es más fácil que se vayan cogiendo los detalles, ¿no? Este fin de semana llegan ya las primeras pruebas. Quizás llegan un poquito temprano, ¿no? Sí, sí. Seguro que van a ser temprano para Oviedo, aunque creo que llevan más de una semana ya trabajando. Benfica y Oporto llevan mucho camino recorrido, con lo cual estarán a un nivel colectivo muy superior. Y nosotros nos coge pronto. Pero bueno, es pretemporada y nos vale para probarnos y tratar de sacar conclusiones un poquito, ya más de, pues eso, de conocimiento del juego, que es lo que quiero sacar en este torneo. Y, bien, vamos a intentar competir de la mejor forma posible, siempre teniendo en cuenta que tampoco van a estar con nosotros ni Warren ni Ola. Sobre todo intentando implementar esos aspectos tácticos que habréis visto, aunque no sean muchos todavía, ¿no?, en estas primeras pruebas, ¿no? Sí, porque sí que es cierto que, bueno, que hay jugadores del año pasado que ya saben cómo yo quiero jugar, pero otros muchos que no. Entonces, ahora, bueno, estamos intentando que aprendan los conceptos más básicos de defensivos y ofensivos, de cómo queremos jugar al contraataque, cómo queremos jugar llegando. Nuestras situaciones de uno contra uno, nuestras situaciones de dos contra dos, ni siquiera hemos llegado a situaciones ahora todavía de tres contra tres. Esas son cosas... Estamos trabajando todavía en cosas muy, muy, muy específicas. Solo hay cuatro jugadores que repiten. La dirección cambia a media. ¿En qué va a cambiar el Cáceres en su forma de jugar esta temporada? Bueno, creo que vamos a ser más agresivos en defensa. La primera línea va a ser más fuerte, vamos a apretar más la bola. Quiero un poquito más de ritmo. Eso, en líneas generales, es lo que nos puede dar la llegada de Paul, a diferencia de José Marco, que era un jugador que, bueno, que leía muy bien las situaciones más de cinco contra cinco en media cancha. Bueno, con Guille y con Paul vamos a ser más agresivos e intentar correr y que tengamos un poquito más de ritmo. De pronto también, Niete, para hablar un poquito de expectativas, supongo, pero a tu juicio, ¿cuáles son los puntos fuertes y las debilidades de este equipo a día de hoy? Bueno, todavía me falta conocer y ver cuándo ya estén todos, cuando esté Warren, cuando esté Ola, saber, tengan una cierta idea de dónde creo que podemos llegar. Pero mi principal, mi idea ahora es jugar bien. Yo creo que si jugando bien a baloncesto, haciendo un baloncesto como hemos estado haciendo en las últimas temporadas, pues alegre, vistoso, en el que todo el mundo se sienta muy partícipe, solidario atrás, pero que todo el mundo tenga opción de anotar. Si conseguimos jugar así, pues creo que hemos hecho una plantilla en líneas generales un poquito más compensada que la del año pasado. Entonces, bueno, vamos a intentar pelear por lo máximo. No sé dónde nos pondrá la competición, pero vamos a pelear hasta donde podamos. Gracias por ver el video.